La Fiscalía le imputó cargos a la directora administrativa de la jurisdicción especial, Marta Lucía Zamora, quien presuntamente habría incurrido en errores al autorizar la salida del país de exguerrilleros. Héctor Rojas, ¿qué delitos le imputaron a Zamora y qué explicó ella? ¿Qué dijo? Vanessa deberá responder por tres delitos que son abuso en función pública, perturbación de actos oficiales y asesoramiento. Ha dicho a la funcionaria que la Fiscalía desconoce lo que se hace en la JEP y aunque pidió claridad para que le fueran explicados en qué consisten estos delitos, pues dice la funcionaria que la Fiscalía no lo supo argumentar. De lo que inicialmente se pensaba que era algo supremamente grave, resultó que no pidieron medida de aseguramiento, retiraron algunos delitos y realmente la imputación es bastante vaga, nada concreta y pues lógicamente seguiremos adelante, pero con la tranquilidad de conciencia de que ningún delito se ha cometido en la JEP por ninguno de sus funcionarios. Tanto Zamora como los otros dos contratistas no aceptaron los cargos, se declararon inocentes y dicen que su actuación ha sido con transparencia. El proceso continuará de acuerdo a lo presentado por la Fiscalía. En el centro de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.